pues sea mejor, ¿no? Y haga mejor las cosas, y tengamos un mejor Estado, y tengamos un mejor gobierno, y tengamos una mejor participación, y que en fin, seamos un mejor Estado, que creo que es lo que aspiramos y lo que queremos absolutamente todos los que vivimos aquí en este Querétaro, y por qué no también en este México, en el encuentro, hoy con el presidente López Obrador a las seis y media de la tarde, que será un encuentro privado, pues obviamente se tendrá que poner sobre la mesa temas que son relevantes, seguridad, educación, salud, infraestructura, proyectos importantes, se habla del tren de alta velocidad México-Querétaro, como uno de los temas importantes, el tema de la infraestructura hidráulica o del agua, que también es fundamental, las reservas naturales, el tema de Peña Colorado, que lo tendrá que poner Mauricio Curi sobre la mesa con el presidente López Obrador, y que bueno, que esperemos sea una relación de respeto, de diálogo, una relación madura, políticamente hablando, y sirva para que Querétaro se siga desarrollando, y que también en eso contribuye. contribuya al gran desarrollo nacional. Gracias, como siempre, gracias a Pedro Pablo, un abrazo y un saludo, y como siempre, gracias por permitirnos tomar esta parte de este programa Decisión 2021, para comunicársela también a usted a través de este espacio informativo. Bueno, en la línea telefónica está la doctora Rocío Peniche Vera, es la delegada de la Secretaría de Bienestar. Hay muchos temas importantes, interesantes, que le tengo que comentar y platicar, por lo menos para el día de hoy, de las convocatorias que ya están en lo que son los grupos, los diferentes grupos poblacionales que están en este esquema de vacunación a través de... del programa Correcaminos, que lo han coordinado de manera extraordinaria, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría también de Desarrollo, bueno, lo que se llama la Secretaría de Salud, y la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de Bienestar, junto con el Seguro Social, el Issste, que son parte justamente de este esfuerzo, y que se coordinan con las autoridades estatales. Doctora Rocío Peniche, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Aurelio, gusto de saludar. Gracias, doctora, por tomarnos la llamada. Bueno, ¿cómo vamos? ¿En qué vamos en este momento, hoy por hoy, en Querétaro? ¿Y cuáles serían las actividades que se estarían realizando esta misma semana, esta misma semana, con los diferentes grupos de población ya en el estado de Querétaro? En un esquema de vacunación que se mantiene de manera muy importante, en un crecimiento sustancial, que usted ya refería al día de ayer, 630 mil queretanos han sido ya vacunados, no sé si todos ya en primera o segunda dosis. En fin, ¿cómo vamos al día de hoy en este esquema de vacunación contra el COVID-19 en Querétaro, doctora Peniche? Fíjate, Aurelio, que afortunadamente estamos avanzando a pasos muy acelerados. Estamos atendiendo actualmente esta semana en 50, 40, la década de los 50, la década de los 40. Y pretendemos concluir en las 50 con su segunda dosis en este mismo mes de julio. Y quisiéramos también avanzar con los 40, 49 en su segunda dosis para concluir en agosto. De tal manera que para agosto tendríamos ya cubiertos las décadas de los 60, 50 y 40. Y en el mismo mes de agosto tendríamos ya abordar la década de los 30. De hecho, estamos contemplando poder iniciar a la brevedad posible. Correcto, doctora. Entonces quedarían para el mes de agosto 40, 50 y 60 y más ya completas con la segunda dosis en todo el estado de Querétaro, doctora. Sí, así es. Sin embargo, Aurelio, como siempre, nos está quedando un pequeño rezago que, bueno, pues son las personas que por alguna circunstancia no se han podido vacunar. Y la invitación cordial permanente a que sí acudan a vacunarse porque esto es necesario para... Por el bien de todos. Por el bien de todos y que además continúas justamente con esa misma tendencia que anunciaba el presidente de la República. Y luego ayer el subsecretario Hugo López-Gatell habló de la posibilidad, bueno, del inicio, del arranque ya de la vacunación para mayores de 18 años. Veía yo en algunos medios de comunicación cierta confusión, doctora, porque unos decían menores de 18 años y otros mayores de 18 años. Nada más para ser precisos, la propuesta es para jóvenes mayores de 18 a 30 años de edad. ¿Estamos en lo correcto, doctora? Correcto, correcto. Correcto, sí, mayores, sí, es correcto. Sí, sí. De 18 a 30 años. ¿Y qué hay que hacer y cómo vamos, cuándo empiezan y cómo empezamos, doctora? Pues mira, por lo pronto se está invitando a la población a que acudan a vacunarse y bueno, pues vamos a considerarlo. Tú sabes que la propuesta es concluir con la vacunación en el 10 de octubre. Entonces, nos parece extremadamente necesario, interesante, que ya se registra en la liga de mi vacuna, pues para tenerlo en el radar, para tener la referencia. Y por cierto, la salida de mi vacuna nos proporciona documentos que pueden ser muy útiles para poder acelerar el proceso en la misma vacunación. De tal manera que las personas que hay mayores de 18 años están cordialmente invitadas a registrar. Pero también pedirle a toda la población que viene a vacunarse que, por favor, acuda con su registro mi vacuna, que ya trae un código QR y esto nos permite acelerar considerablemente el proceso. ¿Es el grupo poblacional más grande, por cierto, entiendo yo, o hay otros que sean más que el de los 18 a 30 años, doctora? Fíjate que el grupo poblacional más grande lo tenemos en precisamente los 30, ¿no? No sé si son los 29. De 18 a 29 años hay ese grupo poblacional más numeroso. Sí, más numeroso, ¿verdad? Lo que yo también tenía en ese conocimiento. ¿Cuándo será la vacuna para los treintones, que también ayer se quejaban de alguna manera y decían, bueno, y nosotros, ¿cómo para cuándo? Porque ya están 40, 50 y 60, y los de 30 a 40 tendrían que esperar un poquito. ¿Por qué razón, doctora? Bueno, tú sabes que estamos aplicando las vacunas conforme tenemos el suministro de las dosis y, bueno, pues tenemos que llevar un orden. Ahorita estamos comprometidos. Y avanzamos paralelamente con los 40, de tal manera que, bueno, pues en cuanto se concluya esta situación, 50-40, pues por supuesto que, de hecho, de manera paralela, no precisemos comenzar con los treintos. Y la buena noticia es que ya pronto, antes de terminar el desilio, vamos a estar convocando con toda seguridad. Correcto, correcto. Vamos en buen camino, vamos en buena marcha. Leía yo esa información que 630 mil queretanos han sido vacunados en primera y segunda dosis o ya 630 mil primera y segunda dosis completa, doctora. ¿Cómo va en ese esquema y cuántos nos faltarían si usted tiene ese dato, doctora? Fíjate que te corrijo un poco, Aurelio, no tenemos el dato de 630 mil. Son alrededor de 400 mil personas que están ya con su primera dosis. ...local y me llamaba la atención porque decía, bueno, ¿cuántos de primera, cuántos de segunda dosis? Y por eso queríamos también justamente hacerle ese cuestionamiento que amablemente nos contesta. Doctora Rocio Peniche, delegada de la Secretaría de Bienestar, ¿la variante Delta ha tenido algún efecto en Querétaro? ¿Usted tiene alguna información a propósito de esta situación? Y también la gente me pregunta, oye, los que tenemos primera, segunda dosis, no estamos exentos de que nos pueda dar COVID-19. No estamos ya salvados, pues, de que pudiera ocurrir una situación de esa naturaleza. ¿Qué le podríamos decir a la sociedad que nos escucha, doctora? Sí, correcto. Mira, la vacuna nos protege en un alto porcentaje definitivamente y nos protege del embate que pudiéramos tener de COVID. Sí, tú sabes que COVID es muy, muy agresivo y, pues, no respeta ni edades, ni sexo, ni su posición social. De tal manera que es una seguridad, pues, poder estar vacunado para, en todo caso, sin tener este rebrote que está amenazante en varios lugares. De tal manera que la invitación a que nos... ...pocar el COVID, bueno, pues, con la certeza de que sería muchísimo menos agresivo. Sí, claro. Entonces, los resultados que hemos visto, o sea, tal vez eso mostraría a la población que todavía tiene dudas, pues, ver los índices que han bajado de ocupación hospitalaria, de pesos, y, pues, la colorimetría que tenemos en los estados, ¿no? Entonces, esto nos muestra que la vacuna está funcionando y que nos puede proteger con toda la certeza. Correcto. Me preguntan para Corregidora, para el municipio de Corregidora, ¿cuándo será para las personas 40 años y más? Me dice doña Enriqueta que si nos podemos comentar algo. Y en Querétaro también, doctora, ¿y dónde son los centros de vacunación finalmente en Querétaro? Mira, en Corregidora nos vamos a ir el viernes próximo, el viernes 16, vamos a estar por allá, con los 40, 49. Y en Querétaro, ¿qué sabe? Entonces, en esos estamos trabajando, todavía seguimos trabajando en ellos la semana que entra, y estamos, como te comentaba, atendiendo 40 y 50 años. También estamos en Efequiel Montes, nos vamos a ir a Efequiel Montes y a Colón, y estamos en San Juan del Vídeo actualmente. Bueno. Oiga, doctora, sobre el carnet también de vacunación, me pregunta Lourdes Grajeda, ¿qué podemos decir a propósito? ¿Un carnet de vacunación, como el presidente, sí se le puede también considerar? ¿Cómo sería? ¿Ya está operando? ¿Ya podemos tenerlo? ¿Ya podemos tramitarlo? ¿Qué podemos saber al respecto del carnet de vacunación, doctora, en Querétaro particularmente? Sí, sí, ya tenemos una, hemos publicado en Efequiel Montes la metodología para poder imprimir su constancia, de tal manera que bueno, invitados a consultarlo directamente para que puedan imprimir su constancia. Correcto. Finalmente, ¿qué recomendaciones para las personas que se van a vacunar toda esta semana en los diferentes municipios en el estado de Querétaro, doctora? ¿Qué podríamos decirles? Sí. Por favor, acudir atendiendo a las convocatorias, respetar las reglas mínimas que tenemos, porque todos sabemos que la vacuna de la cita es voluntaria, sin embargo, sí tienen unas condiciones para llevar el orden, pues, en el proceso, y este orden es respetar el municipio, respetar en la medida que nosotros cumplimos con este tema, pues, más rápido vamos a llegar con todos los demás municipios. Sí, sí. Estamos tratando de ser justos, equitativos con la distribución de las vacunas y atendiendo a los tiempos, ¿no? De tal manera que, pues, paciencia. Todos, todos, todos tenemos que ser vacunados. Es una indicación que no vamos a obviar. Tenemos suficientes vacunas, también garantizarles. No es necesario que lleguen a las seis de la mañana, a las cinco de la mañana, porque, pues, en realidad se les puede atender en el momento que llegan. En este sentido, bueno, la indicación hacía acudir conforme a la convocatoria en sus tiempos y con todo gusto les vamos a recibir para poderlos atender como se merece. Bueno, que si le puedo preguntar a la doctora Rocío Peniche a dónde habrá de acudir posteriormente sus familiares. Tiene COVID y le tocaba la vacuna esta semana. Bueno, el caso del gobernador, que también conocimos esta misma semana, que iba por su segunda dosis. ¿Qué tienen que hacer esas personas, doctora? ¿Qué recomienda? ¿Qué sugiere? Mire, mira, Aurelio, la indicación es esperar un mes, por favor, para que se dan todos los síntomas y todas las condiciones que se presentan. Un método que está vigente y que, por supuesto, toda persona que no ha sido vacunada anteriormente ya le tocaba, pero se le pasó. La vamos a recibir con mucho gusto. Pues nada más, insisto, en la condición ahora, nada más de que pudiera ser en su mismo municipio. Correcto. En la medida de lo posible para llevar el orden. Hay que esperar. Pero cuidar también, por favor, importantísimo que sea el mismo biológico, ¿verdad? Porque no nos podemos aplicar el primer y el segundo con diferentes biológicos. ¿Qué entiendo yo? En Querétaro nada más va Cancino, que fue para los maestros, y Pfizer, ¿no? Que es la que se está aplicando en Querétaro. ¿O hay otras vacunas, doctora? Bueno, en Querétaro al inicio se aplicó AstraZeneca. Entonces, en los mayores de 15 años. Entonces, sí, cuidar, cuidar esa parte del biológico recibir para recibir la segunda dosis. Es un buen comentario. Y comentarte también, Abrelio, que poco a poco mencionamos, pero realmente la ayuda, el apoyo que hemos recibido de instancias como la Cruz Roja, por y que se te permite el ingreso a los Estados Unidos. Y que se te permite viajar a los Estados Unidos. ¿Existe determinada vacuna para que se te permita el ingreso a los Estados Unidos? ¿Cuál sí y cuál no? Y qué recomendaría, doctora Peniche, finalmente. Fíjate que no te sé decir cómo están las restricciones para viajar, pero entendemos que todas las vacunas son reconocidas, deben ser reconocidas. Y en ese sentido, bueno, pues la invitación a que en cuanto tiene su periodo de edad, pues acude a vacunarse. Si tiene alguna restricción en particular, pues se puede comunicar con nosotros. Los que ya tuvimos, yo ya tengo la segunda dosis, ya podemos tramitar nuestro carnet de vacunación, ¿verdad? Por supuesto, sí. Así debería ser. Bueno. Oiga, doctora, le mando un abrazo como siempre, mi cariño, mi respeto. Estamos a la orden, como siempre, gracias por tomarnos la llamada de platicar con la audiencia de Radar News. Y seguimos al pendiente de lo que se ofrezca de allá para acá y de la audiencia para usted, si no tiene inconveniente en esa comunicación que hemos mantenido durante todos estos meses, doctora. Con mucho gusto, Brenda. Estamos aquí todos. Gracias, doctora Peniche. Que tenga bonito día. Muchas gracias. Es la delegada de la Secretaría de Bienestar. Tengo que hacer una pausa, 8.49 de la mañana. Tengo comentarios, llamadas, cosas que comentarle en este espacio informativo. Gracias a la gente que se comunica. Pausa. Regreso enseguida con más. 24 horas, los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24 7. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Querétaro 24 diagonal 7. Querétaro 24. Querétaro 24.